Ya está, Raúl. Personas con necesidades de apoyo. También dar las gracias a Plena Inclusión, a la Red de Hermanos, que nos ampara. A Bea, a Beatriz Vega, que siempre está pendiente de nosotros y siempre nos está escuchando nuestras ideas y dándonos esa pista donde aterrizar todas esas ideas. Esta es la segunda charla diversa, como os decía. Estas charlas diversas es un formato sencillo, es un formato fácil, nunca mejor dicho, donde charlamos, como su propio nombre indica, y charlamos sin artificios, desde un lenguaje lo más fácil que podemos, donde vamos a dar a conocer nuestras inquietudes, las inquietudes de los familiares y de las personas con necesidades de apoyo. Bueno, esta iniciativa, que parte de la Comisión de Eventos y Festejos, luego al final de la charla os contaremos un poquito más de qué es esto de la Red de Hermanos y Cuñados, aunque la mayoría sabéis de qué se trata esto. Pues esto nace desde la Comisión de Eventos y Festejos, que no solamente estamos para hacer eventos y festejos, que ojalá se puedan hacer pronto, lo más pronto posible, de manera presencial y no tenernos que ver por una pantalla, pero también la pantalla hace que podamos estar en todas partes de España y podamos vernos y disfrutar de esto. Bueno, en esta charla diversa, cuyo nombre es Mujeres Diversas, traemos a eso, traemos a dos mujeres, una hermana y otra persona con necesidades de apoyo, que van a charlar sobre el día a día, sobre el pasado, sobre el presente y algo sobre el futuro, de lo que significa ser mujer en esta sociedad. Comenzamos presentando a Marivega Leganés García, que es de Sevilla, ella pertenece a la entidad ProLagia. Esto que voy a decir a continuación me parece casi lo más importante de esta presentación y es que es hermana, es la hermana pequeña, de tres personas con discapacidad intelectual. También me parece importante decir que es maestra, porque los maestros son una parte muy importante de esta sociedad y su visión aporta muchísimo. Por otro lado, tenemos a Mónica Anteguera Cresco, que es de La Solana, Ciudad Real, un pueblo de Castilla-La Mancha. Ella se define como apasionada de la lectura, lo cual me encanta y comparto con ella también, y una aficionada a los viajes. Ella pertenece al Centro de Empleo El Legado y también pertenece al grupo de líderes que ahora en la presentación dará una pequeña pincelada, pero que no hablaremos mucho más porque lo dejaremos para un futuro, porque es un tema muy importante y es un tema más que interesante. Muy buenas, muchísimas gracias, Vega, muchísimas gracias, Mónica. Danos una pequeña pincelada de qué significa pertenecer al grupo de líderes, Mónica, y una vez dada esa pincelada, comenzamos con la charla. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Mónica. Bueno, pues estar en el equipo de líderes para mí es muy importante, porque en el equipo de líderes hacemos reuniones una vez al mes, también hacemos actividades y proponemos temas. Muy bien, la verdad que es importante que la sociedad tenga líderes como vosotros, que hace mucha falta tener esa verdad. Muy buenas, Vega. Buenas tardes a todos, gracias. Pues empezamos con una palabra. Bueno, se me ha olvidado comentaros que, al igual que decía, que esta charla simplemente va a ser una charla distendida, ellas van a ir conversando y hablando sobre un tema. Yo simplemente voy a irle lanzando estos temas. No es una moderación habitual, pregunta, a una persona responde, la otra persona responde, y nos quedamos en modo entrevista. Esto va a ser, o vamos a intentar que sea una charla distendida. Y comienzo lanzando una primera pregunta. Si os digo la frase Mujer y Diversidad, decirme una palabra que se os venga a la cabeza. Comenzamos por ti, Vega. Pues las palabras Mujer y Diversidad, realmente a mí lo primero que se me viene a la cabeza es superación, esfuerzo, sacrificio. Esas son, digamos, las palabras así ahora mismo que a mí se me pueden venir a la cabeza en función de mi experiencia y de mi vivencia. La verdad que esas palabras podríamos empezar esta charla, ¿no? Con estas palabras. No sé, Mónica, que se le puede venir a ella, en fin. Mónica. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis bien? Sí. Vale, pues a mí la palabra Diversidad me sugiere dos cosas. Me sugiere retos y superar dificultades. Me gusta lo que has dicho, Mónica, y también lo que ha comentado Vega. ¿Qué reto ha significado en vuestra vida ser mujer, por el lado de Mónica, ser una mujer con discapacidad intelectual y por el lado de Vega ser hermana? ¿Qué ha significado pertenecer a este mundo de la diversidad que, por otro lado, es pertenecer al mundo sin más? Empezamos por ti, Mónica. Pues a mí me ha supuesto que todo me ha costado mucho más trabajo realizando, por las dificultades de la sociedad. ¿Vean? Pues vamos a ver, el hecho de ser una persona que tenga hermanos con discapacidad intelectual, persona, no le vamos a dar todavía sexo, sino persona, pues evidentemente, como decía Mónica, es otro reto. Es otro reto, es constantemente tener que estar lidiando, como decía Mónica, con las dificultades que te va poniendo la sociedad. Pero aún a eso, si le añadimos que soy mujer, pues todas esas dificultades crecen un poquito más. Porque es verdad que los estereotipos siempre siguen atribuyéndole a la mujer el rol de cuidadora. Entonces, claro, si además eres mujer, se te atribuye el rol de cuidadora y además tienes tres personas con discapacidad a tu cargo indirectamente, pues todo eso suma un poquito más para tu día a día. Y así, digamos, es como lo he ido viviendo yo. Si queréis poder ir aterrizando en retos concretos que os habéis encontrado, Mónica. Yo, por ejemplo, me he encontrado en retos sacarme la ESO y que estoy trabajando. Que me costó mucho el trabajo sacarme la ESO, porque los profesores no adaptaban, no me adaptaban las materias para cumplir la ESO. Adaptaciones curriculares que me tenían que hacer. ¿Y no te las hacían, Mónica? No, no, no estaban preparadas. Simplemente no estaban preparadas para hacérmelas. Algunos no querían y otros sí. Pero me costó mucho el trabajo sacármela ESO. Pero al final lo conseguiste, ¿verdad? Sí, pero al final lo conseguí. Pues ya está. Eso es lo que, digamos, en la vida es lo que se nos tiene que quedar, ¿no? Ahora tú te sientes orgullosa de tener lo que tienes, ¿verdad? Pero ya el tiempo que tardaste en sí, eso ya se olvida, ¿no? Lo importante es lo que tienes y lo que has llegado a ser, ¿no? Que eso es lo bonito y, vamos, yo delante tuya me quito el sombrero. Así de sencillo, vamos. Y acabamos de empezar. Sí, hombre, los problemas que tuve en el instituto no se olvidan porque también lo pasé muy mal. Me imagino. ¿Crees, Mónica, que lo que decía Vega, Ese punto se añade a ese punto de ser una persona con discapacidad, que tengo que decirlo. Y es verdad, siempre cuando se habla de esto, para mí, que soy discapacitado en muchas otras cosas en mi vida, o sea, a las que no soy capaz, o sea, siendo realista, ¿no? Y no es que no sea capaz, sino que simplemente no tengo ese punto. ¿Crees que se suma el hecho de ser mujer? ¿Crees que eso hace que tengáis más, que se tenga más barrera o que se tenga más dificultad, Mónica? Bueno, pues sí, eso sí se hace posible porque nos ven como menos capaces, como menos capacidad para hacer las cosas, para hacer lo que nos proponen. Y, Vega, me gustaría que conversarais un poco cuál es la visión, por ejemplo, de una hermana, ¿no? ¿Cómo viven esas dificultades que pueden tener unos hermanos frente a la sociedad? Esas dificultades de las que estaba hablando precisamente, Mónica. Hombre, pues como hermana, la verdad es que lo viven algunas veces con angustia y con rabia, ¿no? Porque cuando tú ves que tu hermano quiere conseguir algo o que la sociedad no le pone las cosas fáciles, ¿no? Pues muchas veces te sientes impotente, ¿no? O que muchas veces no hay conciencia social, ¿no? Porque, en fin, no sé, un ejemplo mismo, me acuerdo una vez, ¿no? Que uno de mis hermanos yo lo mandaba, ¿no? Al banco a hacer las gestiones, ¿no? Y cuando cambiaron, ¿no? Sabes que ahora, ¿no? Pues la mayoría de los bancos ya, las gestiones de pago, ¿no? Por ventanillas, pues se están quitando y se ponen cajeros, ¿no? Entonces, claro, de buenas a primeras, a mis hermanos le quitan eso y me dice, no podría pagar esto porque yo no sé usar un cajero, ¿no? Entonces, claro, yo siento rabia en ese momento. Digo, vamos a ver, pero es que no puede haber una persona que se dedique a explicarte a ti concretamente cómo usar un cajero. Bueno, pues no, en ese momento no lo había, ¿no? Y tú dices, ¿no? Y te sientes, ¿no? Como impotente y con rabia. Que tú sabes que yo no puedo hacer eso porque por mis horarios laborales yo no puedo ir a decirle a ese hombre o a coger cita y decir, oye, mire usted, es que no os estáis adaptando, ¿no? A las realidades, ¿no? Entonces, pues en situaciones así, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Pues rabia, impotencia y... Pero bueno, vas aprendiendo poco a poco a intentar solventar esas dificultades. Y si no encuentras al final, en este caso, ¿no? La solución que era que, en este caso, ¿no? La entidad se adaptara a explicarle a las personas con más necesidades, pues un nuevo uso de, ¿no? De las nuevas herramientas que se están disponiendo, pues tú te buscas una alternativa, ¿no? Buscas una alternativa para hacérsela llegar a tu hermano, ¿no? Yo no sé si en el caso de Mónica, pues ella en su día a día, cuando se ha encontrado una dificultad, pues si ella ha sido capaz, sola, de reclamarla, si ha necesitado ayuda de alguien, no sé, o cómo se ha sentido ella, ¿no? Pues no, yo en mi caso, bueno, sí, yo en mi caso sí que me he sentido así, pero yo creo que, yo opino que si las cosas estuvieran adaptadas, pues nos costaría menos trabajar hacerlas. Y podríamos hacerlas igual que el resto de los demás. Y claro que he necesitado ayuda. Y la he pedido. Qué importante eso de lo último, ¿no? Con lo que has acabado, Mónica. Lo he pedido. Yo si algo veo, por ejemplo, en este mundo que debería extenderse y debería ser así siempre, en este mundo de diversidad, porque todos somos diversos, el pedir esa ayuda, ¿no? Que muchas veces, por orgullo o por eso, no lo pedimos. Porque yo creo que con el ejemplo que tú dices, Mónica, es como se empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Como con vuestro ejemplo y con el ejemplo de los familiares que reclaman y dicen, oye, que esto tiene que estar facilitado para todos. Porque es un mundo para todos, no debe ser un mundo para unos pocos. Claro, yo en mi caso, cuando estaba en el instituto, de hecho mi madre iba a reclamar todos los días, todos los días para decir que me adaptaban las cosas. Porque si no me adaptaban las cosas bien, no podía hacerlo. Y volví a bajar, volví a bajar todos los días hasta que me lo adaptaron, hasta que me lo adaptaron todo. Qué bien, qué bien esa lucha, ¿no? Esa reivindicación que hacéis, es verdad. Si no se hace esa reivindicación, yo creo que no se cambian las cosas, ¿no, Vega? Hombre, por supuesto. Y de cara a lo que estaba diciendo Mónica a nivel educativo, ya las cosas han cambiado mucho. Ya han cambiado mucho y, como decía Mónica, que ella luchó, no, su madre luchó por el tema de las adaptaciones curriculares. Hoy en día, para que no esté puesta una adaptación curricular, no es más ni menos que adaptar el currículum, que son el conjunto de contenidos que se tiene que dar, ya sea en un centro de primaria o en un centro de secundaria, adaptarlo a las necesidades del alumno en sí, ¿no? Entonces, eso ya es verdad que es un logro que ya se parte, ¿no? De, vamos, que hoy en día, que no, no, a mí no podría creer, ¿no? Que no se esté llevando a cabo hoy en día, ¿eh? Vamos a remontarnos al pasado, ¿no? ¿Qué recordáis de vuestra infancia, de cómo vivíais, cómo veía la sociedad el tema de la diversidad? Empezamos por ti, Vega. Pues, mira, si me remoto a la infancia, la verdad es que yo tengo muy malos recuerdos en el sentido de, a nivel académico, ¿no? Porque mis hermanos no han ido nunca a un centro ordinario, ¿no? Sino que han ido a un centro específico, ¿no? Pero, sin embargo, yo sí compartía en mi clase, ¿no? Pues, compañeros, ¿no? Pues, con algunas necesidades educativas especiales, ¿no? Y yo me acuerdo que, pues, que claro que en aquellos años, pues, las personas con diversidad, pues, se las tenían un poquito ahí apartadas, ¿no? Las dejabais un ladito y ya está. Y que estorbaran lo menos, que molestaran lo menos posible. Y a mí eso, yo te estoy hablando que yo en ese momento, pues, tendría a lo mejor nueve años, ¿eh? Y yo lo sigo recordando y a mí me hervía la sangre, ¿no? Y eso que no eran mis hermanos directamente, ¿no? Eso no de puerta para afuera. Después, cómo estaba la diversidad o cómo se entendía. Pues, hombre, la verdad es que había de todo, ¿no? Había desde las personas que, pues, bueno, que lo entendían un poquito más. Otras personas, pues, que lo llevaban a la burla. Entonces, pues, evidentemente, yo, a pesar de que era la pequeña, ¿no? Pues, yo salía, ¿no? Pues, como una fierecilla, ¿no? Cada vez que estábamos jugando, intentaban, ¿no? Pues, meterse con, sobre todo, porque mis tres hermanos, ¿no? Pues, yo con el que era más, o sea, el que tiene una edad más pareja a mí, ¿no? A la hora del juego, ¿no? El pequeño de los tres, ¿no? Entonces, claro, en el momento que yo veía algún indicio de que yo siempre era una supervisora, ¿no? Yo estaba a lo mejor con mis amigas, pero no le quitaba ojo a los comentarios o a las cosas, ¿no? Que podían hacer sobre él. Y entonces, en ese aspecto, ¿no? Era complicado, ¿no? Porque no había una comprensión de la diversidad como la que hay hoy en día, ¿no? Y mira que todavía hoy en día nos queda todavía mucho por hacer, ¿eh? Pero ya es diferente, ¿no? Ya, de hecho, tú vas por la calle y ya no te miran, o sea, no notas tú las miradas, ¿no? Pero de pequeño sí, de pequeño desde el momento en que a mi madre le preguntaban ¿Qué le pasa a esta niña? No sé qué le pasa. No le pasa nada. Es que la niña no habla bien. Si no habla bien, no la entenderá usted, pero yo a mi hija la entiendo perfectamente, ¿no? Entonces, esas cositas, esos detalles que te va diciendo que la sociedad en ese momento pues no estaba preparada, ¿no? En fin, y entonces, pues en ese aspecto, pues así la he vivido yo, ¿no? Evidentemente con más responsabilidad, si cabe, ¿no? Por ser mujer, ¿no? Y por tener un... No porque mi madre no repartiera responsabilidad entre todos sus hijos, sino que evidentemente tú por ser mujer, tenga o no tenga discapacidad, tienes otros roles asumidos, ¿no? Mónica. Pues yo en mi caso, de mi infancia, yo recuerdo ir al colegio, ir a un colegio normalizado, ir a un colegio normalizado, pero luego me cambiaron de integración social y estuve en el colegio normalizado, estuve saliendo a apoyo hasta que ya me fui al instituto. Y en el instituto recuerdo que me costaba mucho trabajo porque no me adaptaban las materias a eso, a lectura fácil, pero luego ya a los 17 años ya, yo ya empecé a trabajar y ya pues tenía que compaginar el instituto, el trabajo con el instituto. Iba dos horas a trabajar y dos horas al instituto. Mónica, perdona. Y yo mi infancia fue una... fue una... fue normal. Una infancia normalizada. Mónica, perdona. ¿Tú tienes hermanos? Sí, tengo una hermana. ¿Y qué recuerdas de esos momentos? ¿Es más pequeña o es más mayor? No, 18 años, tienes que hacer el mayor. ¿Y qué recuerdas tú de cuando tú ibas creciendo y ella era pequeña? ¿Qué recuerdas de esa relación con tu hermana? ¿Ha sido y es una persona importante en tu día a día? Pues sí, ha sido una persona muy importante en mi día a día porque me ayuda mucho. Y me ayuda mucho y me apoya mucho. Y yo recuerdo de cuando mi hermana era pequeña, yo recuerdo que tenía mucha ilusión porque digo, hay una hermanita para jugar, pero yo cuando la vi tan pequeña me llevé una gran desilusión porque como era tan pequeña que con ella no podía jugar. No se fue a romper. Tenía yo nueve años. Nos llevamos nueve años. Nos llevamos muchos, ya. Hemos compartido pocos, la verdad. Ahora compartimos más. ¿Qué recuerdas tú de esa infancia y esa adolescencia de la que estás hablando? Igual que decía Vega. ¿Qué recuerdas del resto de amigos en ese colegio, en ese instituto? ¿Qué recuerdas de amigos? ¿Te apoyaban? ¿Sentías alguna vez algún tipo de rechazo? Bueno, pues sé que en la adolescencia tampoco he tenido muchos amigos porque casi siempre estaba sola. Casi siempre me he sentido sola y luego ya desde más mayor pues sí he tenido amigos. Y tengo un grupo de amigos además donde salgo los fines de semana con ellos. Pero en la adolescencia recuerdo muy pocos de tener amigos. Recuerdo muy pocos. Quiero que... Os voy a lanzar otra idea. A lo largo de ese crecimiento que habéis ido teniendo, ¿no? A lo largo de esos años que han ido pasando. ¿Cómo habéis ido viendo la evolución del tema de la diversidad, del tema de la discapacidad alrededor vuestra? ¿Pensáis que ha ido evolucionando? ¿Pensáis que no? ¿Aspectos que digáis... Pues me parece que ha evolucionado para mí en esto, para mal en lo otro? Empezamos por ti, Mónica. Pues sí, hemos ido avanzando poquito a poquito, pero hemos ido avanzando en la lectura fácil, en la accesibilidad cognitiva, en las relaciones sociales, en salir con los amigos, en el ocio, en todo en la sociedad hemos ido avanzando. Pues la verdad que me sumo a las palabras que ha dicho Mónica y la verdad que poco a poco se han ido consiguiendo unos pasos que, la verdad, que sobre todo relacionado, ¿no? Como decía Mónica, en el tema del ocio, de la accesibilidad, tanto no solamente de, ¿no?, de barreras arquitectónicas, sino de, pues eso, de lectura fácil, de incluso de la inserción laboral, ¿no? Que es algo de que ya cada vez hay más empresas, ¿no?, pues que apuestan, ¿no?, por tener en su plantilla, pues, oye, diversidad de personas, ¿no? No vamos a buscar un único canon, ¿no?, o prototipo de, digamos, de perfil profesional, sino que abre un poco más, ¿no?, el abanico para ello, ¿no? Y la verdad que, si es verdad que todavía no, todavía queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que realmente la verdadera inclusión, por así decirlo, de esta sociedad, no es que no se consiga todavía, ¿no?, porque es muy complicado, ¿no?, es algo que no está ya solamente en poner accesibles cosas, sino estar en la mentalidad o en la forma de entender, ¿no?, las personas y la vida, ¿no?, porque yo, por ejemplo, ¿no?, con, yo, mis amistades, ¿no?, más cercanas, ¿no?, me dicen muchas veces, ¿no?, cuando compartimos, ¿no?, pues, momentos, ¿no?, con mi familia, ¿no?, pues, dice, gracias, ¿no?, me dan las gracias a mí, digo, gracias a mí, ¿de qué dice? Sí, dice, gracias a ti y a tu familia, ¿no?, por hacernos, por hacernos entender, ¿no?, la diversidad y cómo tratar a las personas con diversidad, con discapacidad, porque muchas veces, ¿no?, personas que no tienen contacto, ¿no?, con ninguno otro tipo, ¿no?, de personas con discapacidad, no saben, no saben cómo tratarlas, no saben, dice, es que yo no sabía, hasta que no te he conocido a ti y he conocido a tus hermanos, no sabía que yo podía tener una charla como la tengo contigo, ¿no?, en fin, no sabía que podía gastar bromas, ¿no?, no sabía, yo pensaba que a lo mejor tenía que repetir las cosas muy lento o tenía que gritar o, en fin, cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen absurdos, pero que realmente no, es verdad, ¿no?, es verdad, esto es como todo, si a ti nunca, si tú nunca has tenido una experiencia con montarte en una bici o montarte en un coche, tú nunca vas a aprender a hacerlo, ¿no?, entonces esto es así, ¿no?, ¿cómo se consigue? Pues, evidentemente, conviviendo, ¿no?, conviviendo es que no queda otra, conviviendo, si no tienes la suerte de tener una persona con discapacidad, en tu entorno familiar, pues tendrás que aprender a hacerlo a través de, como decía Mónica, pues del ocio, yo voy a ir a tomarme una cerveza y, oye, pues me puedo encontrar al lado perfectamente otras personas, otras características, y tendré que aprender a respetarla igual que yo me respeto a mí, ¿no?, en fin, no sé si a lo mejor he entendido lo que he querido decir, ¿no? Poniendo el acento en el título de esta charla, me gustaría que habláramos, o mejor dicho, que hablase sobre la evolución de la mujer en esta sociedad y si ha ido de la mano de esa evolución de la que hemos hablado, de diversidad, o no, o han sido dos caminos por separado, ¿verdad? Pues para mí la evolución, te has referido al papel de la mujer en sí, ¿no? Sí, el papel de la mujer en la sociedad y si eso ha ido de la mano con la evolución hacia la diversidad, ¿o han sido dos mundos completamente separados? Pues mira, Raúl, en mi experiencia, ¿no?, para mí realmente la evolución del papel en la sociedad a mí no me ha limitado ni me ha dejado, o sea, no veo yo que en mi caso, en mi experiencia de vida, no veo que sea una relación muy directa, ¿no? Porque realmente mi papel como mujer que he desempeñado y desempeño va ligado a mi forma de ver la vida, ¿no? Y siempre he hecho lo que he considerado mejor, por tanto, y en mi trabajo, por ejemplo, tengo la suerte de que mi trabajo es uno de los trabajos en los cuales, pues, no hay esa diferenciación de porque eres mujer tienes una cosa o porque eres hombre tienes otra, ¿no? Entonces sí es verdad que en mi caso no lo veo. Evidentemente sí vería que hay unas dificultades añadidas, como decía Mónica, el hecho de a lo mejor ser una persona con discapacidad o necesitar un apoyo y además ser mujer, ¿no? Eso sí, porque es normal, ¿no? Porque lo que decía Mónica, a lo mejor en un trabajo determinado o en un apoyo tal, pues a lo mejor prefieren una mujer, un hombre aunque tenga discapacidad para un puesto determinado, pero no una mujer, ¿no? Entonces ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Mónica? Pues a mí en mi caso no me han limitado para hacer las actividades que yo quiero hacer en la sociedad, que no me he aceptado para nada. Bueno, pero sí, en la sociedad sí me he aceptado. Pero yo a mí misma no, porque he continuado siguiendo la haciéndola, luchando. Sí, que digamos Mónica, que tú lo que nos quieres decir es que por tu fortaleza y tus pensamientos tú has seguido intentando hacer o luchar por lo que querías, independientemente de que a ti la sociedad te pusiera dificultades o obstáculos en el camino, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, eso quería decir. Hay otro punto que ya en la primera charla diversa con Enrique Santiago, Enrique Carván, perdón, me ha salido Santiago. Tratamos, y con Alberto, que es el tema del vocabulario, un tema que muchas veces nos afecta y muchas veces no sabemos cómo abordarlo. Aunque no entremos en profundidad, me gustaría también que lo tratáramos. ¿Cómo veis que han evolucionado los términos hacia las personas con discapacidad? Sabéis que se habla de personas con discapacidad, de personas con necesidades de apoyo, con personas... ¿Creéis que ha evolucionado hacia bien? ¿Que estamos todavía en un punto intermedio? ¿Que hay que darle un paso más grande? ¿Empezamos por ti, Mónica? Pues yo pienso que el término adecuado es persona con discapacidad intelectual. Y ya está. Vale. ¿Pero por algo específicamente? ¿Perdón? Sí, que muchas veces se habla de eso, de pues yo estoy de acuerdo con este término, por esto, por esto. ¿Por qué crees que esa es la palabra que define realmente? Porque soy una persona que tiene limitaciones y yo pienso que es la mejor palabra que define, que me define. ¿Qué es la mejor palabra que me define, sin llegar a discriminarme? Exacto. Pues yo estoy de acuerdo con Mónica. Yo, la verdad es que desde hace unos años, desde mi infancia y hasta hace relativamente poco, pues en verdad se han usado una terminología muy peyorativa y muy hiriente, ¿no? Porque para mí concretamente de pequeña, yo, bueno, en mi casa estaba prohibido las palabras despectivas, ¿no? Que ya todos sabemos, ¿no? Es que arreta y la de palabras que existían, ¿no? Para definir a personas con discapacidad. Y yo, no, y en mi vocabulario, cada vez que yo escuchaba, ¿no? El tipo, el típico de insulto, ¿no? Como cuando uno le dice tonto a otro, pues usaba, ¿no? La otra terminología. Y para mí eso era muy hiriente escucharlo, ¿no? A mí me dolía, me dolía, ¿no? Y entonces, hoy en día sí es verdad que hay una, se han cambiado, se han modificado los términos y actualmente, yo pienso como Mónica, tampoco es cuestión de rizar el rizo. Es decir, una persona, igual que una persona rubia, otra morena y otra tiene una discapacidad motórica, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, pues lo que hay. Es decir, que tampoco soy de las que, no, es que hay que llamarle de otra, no. Personas como Mónica, y además Mónica lo está diciendo perfectamente, personas con discapacidad intelectual, perfectamente. Yo para mí, sí, hay términos ahora que dicen capacidades diferentes, sí, pero realmente tampoco estás explicando un poquito más a aquella persona que no sabes, que quiere conocerte y no sabes cuál es el apoyo extra que tú necesitas, ¿no? Como, oye, si yo tengo una discapacidad motórica, yo sé que me tendrás que ayudar o ponerme más fácil si yo quiero subir a tu casa y tengo escalones, ¿no? Si yo tengo una discapacidad intelectual, pues ya sabemos que, oye, que, pues que bueno, que tardaré un poquito más a lo mejor en entender que me digas algo, pero yo voy a tener contigo una charla como la estamos teniendo perfectamente, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Sí, claro, exactamente. Me gustaría que fuera someramente, porque ya hemos estado hablando de esto, que me dijerais que os sugiere, dentro del mundo de la discapacidad, dentro del mundo de la diversidad, esa lucha feminista, que cómo se encuadra, cómo creéis, si creéis que tiene algunos puntos diferentes, algunos puntos diversos en el mundo de la discapacidad, ¿o creéis que vuestra lucha como mujeres no importa que se tenga discapacidad, que no se tenga discapacidad, sino es una lucha común? ¿Mónica? Pues el feminismo, yo creo que el feminismo es luchar por nuestros derechos, y es una lucha general, independientemente de que tengas discapacidad o no, es una lucha general, pues, entre todas las mujeres, las mujeres, tenemos que luchar por nuestros derechos. ¿Vea? Pues la verdad es que pienso igual que Mónica, es decir, para mí, el día a día de mi vida y de todo, pues, yo he luchado por las cosas que he querido, y como dice Mónica, para que en esta sociedad, pues, todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Si soy mujer, pues, evidentemente entiendo de que, sea de una manera u otra, tienes que tener las mismas oportunidades. No, si es verdad que a lo mejor, hace unos años, no es que las mujeres con discapacidad tuvieran menos oportunidades que una mujer sin discapacidad, sino que es verdad que es que no se luchaba, o la figura de la mujer con discapacidad no estaba tan presente en la sociedad. Entonces, es que no existía, no existía, entre comillas, a ver si me explico. Que, bueno, una persona tenía su discapacidad y ya está, y estaba ahí. Era como, bueno, pues pobrecita, la cuidamos y ya está. No tenía un... no luchábamos porque tuviera un espacio, ¿no? Hoy en día, pues, como dice Mónica, hay que luchar por ella, ¿no? Las dos. Bueno, Vega es maestra y Mónica está trabajando con niños también. También me gustaría que habláramos de la importancia de la educación para la diversidad. O sea, la importancia de abordarlo desde los maestros, desde los colegios, y que me dijerais que, si creéis, que puede ser un punto importante para transmitir esos valores de diversidad. Pues yo creo que la diversidad se tiene que trabajar desde pequeños, porque es súper importante. Es muy importante para que lo conozcan. O sea, sé que se tienen que trabajar desde pequeños para que lo conozcan. Es súper importante. Y formar a profesores. Tú actualmente estás trabajando con niños, ¿verdad, Mónica? Sí, actualmente sí. Estoy en limpieza, pero no en una guardería. Ajá. ¿Vera? Uy, pero son a mí que me ha dado un ataque de todo. Tenía a mis niñas por aquí. Pues mira, el tema de la diversidad, del tratamiento de la diversidad, hay que hacerlo desde pequeño. Si evidentemente creo que la sociedad está cambiando, es porque indudablemente estamos concienciando a la sociedad, ¿no? Desde pequeños, desde pequeños, por un respeto hacia las diferentes capacidades, diferentes características. Yo como maestra, pues desde mi labor, desde... Yo soy maestra de infantil, ¿vale? De niños pequeños. Entonces, pues intento... Mi centro no es un centro... O sea, mi centro es un centro en el que sí algunas veces recibimos niños con necesidades, ¿no? Lo que pasa en el infantil, como en edades tan tempranas, a no ser que sea algo más claro, no se suele todavía diagnosticar, ¿no? Pero sí es verdad que todo lo que se hace, se hace desde el respeto y atendiendo para prepararlos para ese respeto de las diferentes personas. O sea, también a nivel de profesorado, pues evidentemente cada vez estamos, se hace, se invierte más información en este aspecto, se hace todo más inclusivo, ¿vale? Y se hace para que todo, para que haya una labor, ¿no? En este aspecto. Además, yo como madre, yo tengo dos niñas pequeñas, una de seis y otra de ocho, y yo mis hijas, fijaros, yo siempre pongo este ejemplo, que es que cuando mi hija era pequeña, la mayor tenía cuatro años o cinco, estaban celebrando en el colegio, ¿no? El día de la discapacidad, el 3 de diciembre, pues en el cole no, pues trató la maestra y preguntó, pues, no, pues les explicó, ¿no? En su vocabulario, en qué consistía ese día, pues que había que ayudar a aquellas personas, que había personas tal, tal cual, y preguntó, bueno, algunos de ustedes, ¿no? Tenéis personas, ¿no? Que necesiten una ayuda especial, que sean diferentes, tal, ¿no? Arretaídas. Claro, en este caso la maestra, que era mi amiga, ¿no? Miró a mi hija, como diciendo, tú tendrás que levantar la mano, porque es verdad que mis hijas, la relación que yo tengo con mis hijas y con mis tres hermanos, pues prácticamente es uno más de su familia, ¿no? Es decir que todos los días estamos juntos, ¿no? Entonces, mi hija le preguntó, bueno, cuando fue preguntando de uno en uno, cuando llegó a mi hija le preguntó, ¿y tú, María, y tú tienes, conoces a alguien? Dijo, sí, conozco a alguien, dice, ¿quién? Claro, en ese caso la maestra estaba esperando, ¿no? La respuesta del ciclo, ¿no? Dice, sí, dice, ¿quién? Dice, mi abuela. O sea, su abuela, ¿no? Que es mi madre, ¿no? Entonces, claro, mi compañera se quedó boquiabierta, se quedó pan más, dice, fíjate, fíjate tu hija, ¿no? Que cómo entiende para ella lo que es la discapacidad, para tus hijas, sus tíos, son personas como tú, como yo, que ya está, ¿me entiendes? Entonces, dices tú, bueno, que, ¿cómo, no? Como, y queremos, ¿no? Es como decir, me acaban de pegar una bofeta como diciéndome, ¿por qué tengo yo que decir, no, que mi tío, mi tío es especial, ¿por qué? Si mi tío hace lo mismo que yo, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de cómo trabajar o cómo tratarnos de, yo creo que la diversidad, desde pequeño, se tiene que tratar como algo, uno más, y ya está, es uno más. Y conforme van creciendo, si es verdad que conforme van creciendo, pues los niños se van dando cuenta de que tenía limitaciones, se las explica, y ya, y ya está. Pero que vean que es una persona, somos todos iguales, en el sentido de todos iguales, ante una sociedad, ¿no? Cada uno tendremos nuestro, pues, nuestra forma de ser, nuestra carencia, nuestras virtudes, ¿no? Como decía Raúl, yo es que, ¿no? Tú, Raúl, decías antes, me considero un discapacitado en muchas cosas, exacto, ¿no? Todo el mundo somos discapacitados, somos menos capaces para hacer determinadas cosas, y somos sobrecapacitados para hacer otras determinadas cosas, ¿no? Entonces, así, un poquito, como yo veo esto, ¿no? Mónica, ¿quieres añadir algo? Pues, sí, claro que quiero añadir algo, como dice Vega, que todo el mundo somos discapacitados, o sea, que algunos nos pueden costar unas cosas más que otras, y no hay que discriminar a nadie, ni por su sexo, ni por su religión, ni por su raza, ni por su discapacidad. Me gustaría, Mónica, que nos dijeras cuál crees que debe ser el papel de los hermanos, de los hermanos, de los cuñados, de esa generación de familiares en el mundo de la discapacidad. Pues, el papel de los hermanos, pues, ser familia, ser familia y ayudarte en todo lo que necesites, y ser tu apoyo, cuando lo necesites, una familia. Es importante ser ese apoyo y ojalá siempre estemos a esa altura. Yo no lo he dicho al principio, siempre cuando me presento lo digo, y desde hace cinco años, que fue cuando empecé a ser cuñado de Marta, que es como yo me defino, Marta es el gran dependiente, y yo últimamente me defino siempre como cuñada, y ojalá, es verdad, esté a esa altura. Venga, ¿cuál crees que debe ser el papel en esta sociedad de las personas con discapacidad? Hablábamos al principio del puntito, me ha venido la idea de cuando se ha hablado de líderes, cuando se ha hablado de cuál crees que debe ser ese papel en la sociedad. El papel en la sociedad de las personas con discapacidad, pues, yo creo que debe de ser, como decía Mónica, uno más. Uno más. Evidentemente, en determinados sectores, en determinados momentos, podrás ser un líder, o no. Igual que otra persona sin discapacidad. Yo creo que el papel de la persona con discapacidad en la sociedad tiene que ser uno más, y no restar, y no ser uno menos. Y para ir acabando, porque ahora vamos a dar un pequeño espacio, un pequeño tiempo, para las preguntas que quieran haceros, me gustaría que acabáramos esta charla diciendo en pocas palabras, si podéis incluso en un par de palabras, algo que mejoraríais de esta sociedad y que nos lo tengamos que poner en rojo y subrayado como tarea para ser una sociedad realmente diversa, inclusiva. ¿Vega? Pues, respeto, y yo creo que, un poco más, porque podría decir tolerancia también, pero yo creo que, si todos tenemos respeto, podríamos vivir todos en sociedad, disfrutando de todo, ¿no? De todos los derechos y todo. Yo creo que la sociedad tiene que ser una persona con respeto, una sociedad con respeto. ¿Mónica? Pues, yo mejoraría de la sociedad el respeto, la igualdad y los derechos. Muy bien. Pues, si os parece bien, abrimos un turno de palabras, son unos diez minutillos, quince minutos, una cosa así. Os podéis encender el micro para hacer la pregunta que queráis. Los que tengáis la cámara apagada, la podéis encender, incluso también por el chat, y los vamos viendo, como veáis. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a intentar romper el hielo un poco. Seguro que la gente se empieza a animar ahora. Yo quería, no sé si preguntaros o hacer una pequeña reflexión, pero también preguntaros qué opináis, tanto Mónica como Vega, si está cambiando lo suficientemente rápido la sociedad con respecto a mujer y diversidad, que yo siempre he tenido la sensación, y creo que ha sido una realidad, y Vega, tú lo dijiste un poco antes, que independientemente de que haya personas con discapacidad o no, pero el papel de la mujer siempre ha sido el de cuidadora. Y hemos cuidado o estamos cuidando muy poco, en este caso, a las cuidadoras o a los cuidadores. Yo no sé si eso notáis que ya va cambiando, porque yo me he encontrado con casos incluso de mujeres con discapacidad que tienen que ejercer la labor de cuidadora en lugar de recibir a lo mejor los apoyos que necesiten. Y en tu caso entiendo, Vega, pues que con tres hermanos con discapacidad probablemente lo hayas asumido, o ya no sé, si ya lo tenías interiorizado o te lo han hecho interiorizar casi de antemano. Y si eso puede ir cambiando, porque, bueno, las pruebas me remito aquí, bueno, ya el género masculino va tomando un poco de, no sé, no digo protagonismo porque eso queda feo, pero bueno, estamos un poco ahí, pero creo que eso lo habéis tenido siempre y a Mónica le preguntaría si también ha tenido esa sensación, incluso a pesar de ser una mujer con discapacidad. Pues sí, yo he tenido esa sensación, porque yo tengo una amiga que esta amiga cuida de sus padres, que son muy mayores, y ella tiene discapacidad. Y que se ha cambiado la sociedad respecto a la discapacidad, pues sí, sí, sí que ha cambiado, porque estamos avanzando, no tan depresa como ahora, pero como nos gustaría, pero poquito a poquito se va avanzando, se va avanzando la cosa, sí. Y, Beda, ¿tú tienes...? Sí, pues, Mónica, pues yo en mi caso, pues la verdad es que, como dicen estos, yo es que no sé en qué momento interioricé que tenía que tirar del timón, ¿no? Es verdad que a mí no me lo han impuesto nunca, o sea, mi madre nunca me lo impuso, ni mi padre, actualmente mi madre vive, sigue viviendo, ella tiene 83 años, ¿vale? Entonces, sí es verdad que, bueno, tú lo asumes, como dice el papel, entonces la mujer sigue siendo la cuidadora. Actualmente en la sociedad, sí es verdad que ya se van viendo más la presencia de hombres cuidadores, ¿no? Pero es verdad que no es la tónica general, ¿no? No es la tónica general. Y de hecho también, en la otra parte que estabas comentando, el tema del papel de la mujer con discapacidad cuidadora, pues es verdad que mi hermana, de mis tres hermanos con discapacidad, dos son varones y uno es hembra, ¿no? Mi madre ahora mismo, es verdad que ella, mi madre tiene una salud normal, ella no es dependiente, pero es verdad que mi hermana, pues ahora mismo está en calidad de, pero no es cuidadora de ella, porque realmente mi madre no necesita unos servicios especiales. Pero sí es verdad que mi hermana actualmente no está, está, digamos, se prejubiló, por así decirlo, ¿no? Porque, y entonces ahora mismo sí es verdad que hace más de labores de acompañar a mi madre, ¿no? De la casa, de cuando pues tenemos tarea, ¿no? Lo que sería una ama de casa, ¿no? Mi hermana ahora mismo ha pasado de trabajar, ¿no? En un negocio que teníamos familiar, ya lo tuvimos que cerrar y pues entonces ahora mismo pues está, ¿no? En esa, ¿no? Es verdad, pues hecha, ¿no? Hecha de mano. De hecho, yo la he tenido que, le he tenido que enseñar a mi hermana para que le ponga la insulina a mi madre, ¿no? Porque es que no me quedaba otra. Yo decía, o aprendes tú o yo no me puedo dividir en más, ¿no? Entonces, si es verdad que en este aspecto, pues la mujer tenga o no tenga discapacidad, siga asumiendo más rol, más rol de cuidadora que los hombres, ¿no? Claro. Eva Guzmán. Tienes el micro apagado. Hola, buenas tardes. Yo quería puntualizar dos cosas. Una es que está claro que lo que es en educación cuesta mucho, de no ser que vas a un centro específico que se haga en cargo de la adaptación de las materias curriculares para las personas con diversidad. Por otro lado, es cuando te vas con los médicos y planteas un problema en el que te llevas a tu persona con diversidad. Yo me llevé a mi hermana y a mi hija y no sabían cómo darle la explicación que yo les pedía para que ellas la entendieran. O sea, sí, también hay una gran labor por hacer con los médicos a la manera de dirigirse a las personas. Porque yo, yo a mi manera sí que se lo hice entender, pero yo quería que un profesional se los explicara y salir decepcionado. O sea, sé que los profesionales de la sanidad tampoco saben cómo lidiar con eso, que también hay una faena ahí muy grande que hacer. Y por otro lado, decirte que es cierto que las mujeres asumimos lo de cuidadoras. No quiero quitarle protagonismo a Vera, pero a Vega, pero tengo que decir yo, yo también tengo varias discapacidades. Tengo a mi hija, a mi mamá y a mi hermana y lo que también noto y es que de reivindicar, no sé cuál sería la vía, no sé cuál sería la forma en que es cierto que ya sean hombres o mujeres los cuidadores, a las personas con dependencia, se deberían de activar protocolos para respiros de fin de semana, para sustituciones para tu tiempo de ocio. Porque si no cuidamos al cuidador, el cuidador está en tierra y es el pilón primordial de cualquier persona que necesite cuidados. Sea persona mayor, sea con diversidad funcional, sea por cualquier causa. Entonces, si no reforzamos en lo que es terapia psicológica, ratitos de esparcimiento, porque aunque a veces seas hijo único, a veces tengas una familia enorme, no todos los miembros de la familia se implican en igual medida, ni están sensibilizados con la diversidad, ni saben qué es lo que tienen dentro de casa. Incluso, ya te digo, desconocen. Entonces, pensando que tienes muchos alrededor, no tienes ningún apoyo. Entonces, hay que transmitir eso y ya te digo, no sé la vía, no sé las formas. Yo intento participar en foros y todo esto que a mí me mueve, porque mi hermana tiene 53 años, se lleva 14 meses nada más conmigo, siempre he vivido con la diversidad. Luego, hace 30 años tuve a mi hija, sigo en la diversidad y desde hace dos sigo en la diversidad con mi mamá, ella alzheimer. Como vino paulatinamente, yo mi rol es el de cuidadora, nadie me lo ha impuesto. Me han ido viniendo y como la gran mamá pata, los vas acogiendo y son tu día a día. Y entonces me dicen, ¿qué tarea tienes? No, no tengo ninguna tarea, es mi día a día, yo no lo veo tanta tarea. Pero sí veo que ese sacrificio, eso que tú das, te llega a aplastar por ver los pocos apoyos que tú tienes. Entonces, si tú no te refuerzan a ti, ¿cómo tú vas a poder seguir tirando de ahí? Bueno, no sé si esto es para que ellas empaticen conmigo, que ellas hagan otra reflexión sumándola a la mía, que veamos otras vías de hacernos más visibles las cuidadoras, pero que me quito el sombrero por las dos y que sigamos ahí, que hacemos mucha falta. Buenas tardes. ¿Algo que añadí, Mónica Vega? Hombre, yo la verdad que ante el testimonio que nos ha contado Eva, sí es verdad que lo que ella dice, por un lado está el tema de que es verdad que el profesional sanitario debería de estar un poquito más preparado, y después, por otro lado, el tema de los respiros, yo no lo sé ella, pero yo, por ejemplo, desde mi entidad, que es Prolaya, uno de mis hermanos está en Prolaya, y entonces a mí sí me llegan esas posibilidades de respiro familiar. Es verdad que yo no lo he tenido que usar todavía, pero es verdad que me llega. O sea, yo no sé si en este caso Eva tendría acceso a conocer determinada respiro familiar que haya. En fin, le animo a que por lo menos pregunte, no sé si tiene a su hija en algún centro, y que se informe un poco de eso, porque ya te digo que nosotros desde Prolaya informamos a la familia de ese posible respiro familiar, porque como ella dice, es muy importante cuidar a los cuidadores, porque si no tenemos buenos cuidadores, todo se derrumba, ¿no? Si los cimientos de una casa no son buenos, pues no tenemos casa. Sí, seguro que además, precisamente con este apoyo que tenemos aquí en plena y en las entidades, seguro que encontrarán un lado por el que ayudarles. ¿Veo socorro? Vale. Hola, buenas tardes a todos. Primero, perdón por el retraso en conectarme, he tenido incluso problemas para hacerlo. Empezando por mí y viendo la cara de algunos de los participantes, todos somos personas con discapacidad. La mayoría somos discapacitados visuales, tenemos gafas. Y quiero darle las gracias, Néstor, no te la quites. Quiero darle las gracias a Mónica, porque ha metido un matiz muy importante en un momento de su charla. Nosotros somos ahora mismo una agrupación de hermanos, cuñados, de personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué nos da miedo utilizar la palabra intelectual? ¿Por qué la quitamos? ¿No perdemos fuerza cuando hablamos? Ahí dejo mi reflexión. Mónica, Vega. Pues que lleva razón. Que yo me considero una persona con discapacidad intelectual. Y así me tiene que ver mi familia y el resto de la sociedad. Vega, ¿algo que puntualizar, algo que decir? Pues mira, yo la verdad es que se me ha cortado la conexión cuando ha terminado hacer la pregunta el compañero. Bueno, entonces me he quedado en... ¿Me he podido repetir la pregunta? Sí, dice que porque tenemos miedo muchas veces de quitar la palabra intelectual a la denominación o al término de discapacidad. Vale, vale. No, bueno, yo en mi caso no soy partidaria de que lo quiten. Personas con discapacidad, si somos intelectual, por discapacidad intelectual, ¿verdad? Yo abogo por llamar a cada cosa por su nombre, ¿no? Lo que es y ya está. Mar, María del Mar. Muy buena a todos. Mira, de la mujer, yo creo que... Bueno, yo voy a hablar que solamente tengo un hermano que tiene la discapacidad, ¿no? Entonces, en mi caso, pues no había otra persona, con lo cual lo he asumido yo. Pero es verdad que lo asumimos. Coincido con Vega que mis padres, por ejemplo, a mí nunca me han impuesto el papel de cuidadora que tenemos, ¿no? O de protectora, porque yo cuando era pequeña con Vega me he sentido identificada, ¿no? Mi hermano siempre ha estado conmigo en la calle jugando, pero yo era el águila que estaba siempre viciando y como veía algo ya estaba yo allí con las garras o la leona. Es decir, hemos tenido ese rol, ¿no? O yo al menos lo he tenido, ¿no? Y no he impuesto por nadie, sino que es verdad que, bueno, se va asumiendo porque forma parte de tu vida y es tu hermano y tienes que ser tú como la defensora, ¿no? Y cuando has dicho o has preguntado, Raúl, anteriormente, que cuál tiene que ser el papel de los hermanos, ¿no? Los cuñados, etcétera, yo creo que es el de acompañarlos, ¿no? Estar ahí para lo que nos necesiten y para lo que ellos quieran reivindicar, pues acompañarlos y estar presentes y reivindicar todos sus derechos, por supuesto. Que yo creo que con este tipo de charlas y con nuestra red estatal maravillosa que tenemos en Andaluzas, seguro que lo conseguiremos. Simplemente era eso. Muchas gracias. Y un saludo para Cristo, que lo ha visto ahí. A ver, alguna pregunta más y si os parece, vamos cerrando porque os voy a dar, vamos a dar un par de pinceladas sobre la red y cómo uniros. ¿Alguna pregunta más? A ver, a la de tres. ¿Ninguna? Bueno. Pues daros las gracias. He disfrutado mucho. Llevo varios días diciendo que tenía especial ganas de esta charla porque se aprende mucho. La anterior ya aprendí, tanto de Piqué Garbán como de Alberto. Pero en esta, no sé, me daba una sensación muy buena y estaba deseando. Muchísimas gracias, por haberte metido en este lío y haber dicho que sí. Me ha gustado mucho tus aportaciones. Y Mónica, qué decirte. Me ha gustado mucho tus ejemplos y me ha gustado mucho cómo has ido conduciendo y contestando y charlando. Muchas gracias a las dos. Gracias. Para hacer un breve comentario. De todas maneras, os podéis poner en contacto a través del grupo de hermanos de la comunidad que hay en Facebook. que lo acaban de poner, lo ha puesto a través de la comisión de informanos, que hay que decirlo. Del grupo de la red de hermanos en Facebook, por si os queréis añadir. Está puesto en el chat. Y ahora voy a compartir con vosotros los QR, por si os queréis añadir a los grupos de WhatsApp. De todas maneras, por Facebook también, si os queréis añadir, simplemente lo ponéis como algún tipo de comentario y se os irá añadiendo a la comisión que prefiráis. También hay una relación o se os explica de qué va cada comisión en ese grupo de Facebook. Si no tenéis Facebook, os podéis poner en contacto con nosotros a través de plena inclusión. Y ya está. Voy a compartir pantalla. Con esto doy por terminado la charla. Muchísimas gracias. Nos vemos en un par de meses en otra charla. Espero que os guste y que os conectéis. Que nos veamos, aunque sea una vez cada dos meses, que en su momento nos veamos físicamente y podamos acudir todos los que podamos. Raúl. Y Vega dice algo, perdón. No, Raúl, soy yo. Perdona que te corte. Y Vega también. No, digo que antes, dentro de dos meses tenemos la charla diversa, pero que en muy breve llegará la información de un Juntos Hablamos sobre Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil. Sí, unos talleres muy interesantes, pero llegará la información. Perdona por el inciso. Vega, pues estupendo. ¿Vega? Sí, nada, Raúl. Yo quería despedirme diciendo que gracias a ti por darme la oportunidad de participar en este encuentro que hemos estado en familia. Y sobre todo, gracias por haber hecho que conozca a Mónica, porque Mónica me ha hecho que el discurso y todo sea súper fácil. Así que nada, gracias Mónica por echarme la mano, porque para mí era la primera vez que participaba en esto. Y nada, y muchas gracias a los demás por entrar y compartir con nosotros este momento. Mónica. Pues yo también quisiera despedirme. Pues muchas gracias a vosotros. Y a ti, Vega, pues a ti, Vega, te he conocido. Bueno, ha sido un gusto compartir contigo y con todos vosotros. Y muchas gracias por haberme invitado. El gusto ha sido mío, Mónica. Pues comparto pantalla. Lo dejaré un momentito y muchísimas gracias. Un segundo. Como veis, es de informarnos, que es de información, la deformación, sensibilización, algo tan importante. La creación de grupos para que las asociaciones y entidades haya grupos de hermanos y cuñados. Y la de eventos y festejos, que es la que ha organizado esta charla. ¿Vale? Pues si os parece bien, lo dejo de compartir y muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes. Adiós. 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 Adiós.